Marta Riesco me robó la potota que a mí me regalaron. Dios, te robé la potota y creo que ha sido una de las peores cosas que he hecho. Me ha hablado una persona por Instagram y me ha dicho la ladrona de tu potota es Marta Riesco. Devuélveme mi potota. Y fuiste un capo, por cierto. ¿Sabes que entraste ahí? Pienso que esa potota no te representa. Tú te mereces tu propia potota. No me lo creo. Algo que te diga la Riesco potota. Bueno, mira, tengo la piel de gallina. ¡Ostras! ¡Qué bonita! La Riesco potota. ¡Hombre, claro, es para ti, hija! Encima te la robé yo y me vuelves a dar una. Es que eres una monería. El mejor podcast que hay ahora mismo. Te las voy a hacer cogido una foto mejor, cap...